Por estas horas se suma otro elemento más, hubo una serie de gobernadores importantes, todos ellos en la Casa Rosada, desde el gobernador de La Rioja, pasando por el de Santiago del Estero, que son con un perfil crítico, son los que mantienen una línea crítica hacia la administración y otros que no tanto, que otra vez estuvieron junto al jefe de gabinete. Gobernadores de las provincias de Córdoba, Catamarca, Salta, en fin, gente con mucha referencia y en principio, más allá de hablar del Pacto de Mayo, hay otra cosa que les preocupa y que tiene que ver con este pase que desde el Banco Central los bonos y las letras hacen hacia el Tesoro y con esto la pérdida de ingresos que son importantes para las provincias, que está ligado a ingresos brutos. Me parece que hay que poner la lupa un poco más en toda esta cuestión, porque puede generar una vez más una nueva disputa. Por supuesto, los gobernadores y también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habían impuesto ingresos brutos sobre esta deuda del Banco Central. Los pasivos remunerados, los pases, habían aplicado un impuesto, una alícuota de ingresos brutos sobre eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa deuda del Banco Central va a desaparecer. En realidad no desaparece, sino que se traslada al Tesoro. Pero ya no van a poder ponerle el impuesto de ingresos brutos sobre la deuda del Tesoro. Con lo cual, los gobernadores van a perder una parte de la recaudación. Dios te dé y Dios te quita, tal vez, porque el gobierno impulsó ganancias en el Congreso, que es un impuesto coparticipable, pero por otro lado, les quita los pasivos remunerados del Banco Central a los gobernadores que lo van a sentir en el bolsillo del Estado provincial, justamente, en la recaudación de sus provincias. Gracias.